Se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la diputación local del Distrito 20 de la Ciudad de México y durante el encuentro, y esto lo cuento con mucho respeto, porque hay muchas personas que hemos pasado por esa situación, que pasan por esa situación de ponerse nerviosos ante las cámaras o ante la gente y simple y sencillamente se quedan callados, se bloquean, tienen a lo mejor un ataque de pánico, les da miedo, temor escénico y no hablan. Se viralizó la reacción de Nadia Elizabeth Macías Leónel del Partido de la Revolución Democrática durante el tema Transparencia y Buen Gobierno. No pudo contestar porque estaba muy nerviosa. Iniciamos la apertura con usted, candidata Nadia Macías, tiene un minuto, la escuchamos. Adelante, candidata, tiene un minuto, la escuchamos. Buenas tardes. Ahí está, mucha gente, de verdad, y esto es condenable, se burló en las redes sociales. Ella estaba nerviosa, obviamente se congeló, como decimos, no sabía qué decir. Al percatarse de la situación, y aquí viene un gesto que de verdad se aplaude y se agradece en la política, donde sobre todo vemos mezquindades, vemos envidias y vemos cosas terribles. Su contrincante, el representante del PRI, Rafael Montiel, se acerca y le demuestra con este gesto de apoyo su solidaridad para tranquilizarla. ¿Quiere que demos paso? ¿Está bien, candidata? La verdad es que es un ejemplo, es un ejemplo, ojalá y se repitan estos gestos de solidaridad. Y bueno, pues ya lo que le queda a la candidata, me imagino que es entrenar, me imagino que es estar segura y superar esto que, insisto, candidata, nos pasa a todos, todos hemos pasado por eso, así que tranquila, no haga caso usted de las burlas.